Las chicas del Cateroel sumaron una victoria más el pasado sábado en Las Viñas ante el Compañía de María. Las locales hicieron muy buen partido, aunque fue en el tercer cuarto cuando marcaron las diferencias, ya que no estuvieron demasiado acertadas en tiros a largo. Hemos hecho una segunda parte, la verdad que muy buena, que nos ha faltado en el primer cuarto y en el segundo cuarto, que ha sido un poco más de acierto. Hemos puesto muchísimas ganas, hemos hecho muchas cosas buenas en defensa, hemos atacado con cierto criterio, pero luego tienes que combinarlo con un acierto, que en muchas fases no lo hemos tenido. A poco que hoy hemos tenido un cierto porcentaje de acierto en la línea de tres, el partido lo habríamos roto muchísimo antes y de una diferencia mucho más holgada. Pero bueno, como te digo, eso es lo que al final, la diferencia en el marcador, que quizás no ha sido todo lo amplia que podría haber sido. El rival plantó cara a las Demínguez en el primer cuarto. El Compañía de María ha ganado juego a medida que han pasado las jornadas. Es un equipo que trabaja muy bien, es un equipo muy bien entrenado y la verdad que en ese sentido no tiene mucho talento, no tiene jugadoras por dentro que realmente cerca del aro sí que te hagan daño, pero la verdad que es un equipo muy digno y nos ha puesto bastante complicado teniendo en cuenta las circunstancias. Como te digo, en teoría tenemos que ganar el partido, somos mejor equipo que ellas y la diferencia, como te digo, le ha faltado un poquito ensancharla un poco al final, porque quizás hemos trabajado para eso. Pero como te digo, la diferencia es el acierto. Si no tienes acierto, este deporte, evidentemente, si no metes la velocita por el agujerito, no hay posibilidad de subir el marcador. El lato amargo del encuentro fue la lesión de Maite, que espera estar preparada para la próxima fase del campeonato. Maite lleva arrastrando muchísimos problemas físicos durante el año, lleva una rodilla maltrecha, que solo el hecho del esfuerzo que pone ella para estar en el campo ya es admirable. Y ahora sí la ha combinado con un pequeño pinchazo arriba, en la parte más superior del isquio. Y poco a poco vamos a ver si, aprovechando estos 10-15 días hasta que empiece, como te digo, la segunda fase, podemos recuperar, que descanse y que pueda estar con el grupo, porque evidentemente la base del equipo es estar todas y en el momento en que cualquier jugadora falla, evidentemente se nota, porque la clave del grupo es el colectivo. El próximo fin de semana se enfrentan a San Agustín, pero el equipo está pensando ya en el cruce con otros grupos.